La Nueva Estrella Lorenzanita, Lorenzana, Lorenzanita roba corazón Como te gusta verme sufrir, como te gusta verme llorar Desde lejos he venido, solamente por quererte Desde lejos he venido, abandonando madre y madre Tú me enseñaste a amar, con paciencia y amor Ahora me enseñas a odiar, eso yo no quiero aprender Tú me enseñaste a amar, con paciencia y amor Ahora me enseñas a odiar, eso yo no quiero aprender Y desde Guarachirí, para todo el Perú Me goza, y don Pedrito Macavín se muera Lorenzanita, Lorenzana Lorenzanita, Lorenzanita roba corazón Como te gusta verme sufrir, como te gusta verme llorar Desde lejos he venido, solamente por quererte Desde lejos he venido, abandonando padre y madre Tú me enseñaste a amar, con paciencia y amor Ahora me enseñaste a odiar, eso yo no quiero aprender Tú me enseñaste a amar, con paciencia y amor Ahora me enseñas a odiar, eso yo no quiero aprender Eso yo no quiero aprender Música 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 Música